¡Atención, emprendedores! Hasta el fin de semana en Emprendedor, ponte la fila. Sabemos que necesitas seguir creciendo. Por eso, te presentamos a tu mejor aliado. Y tú, emprendedor, que necesitas mejorar tus finanzas, te traemos los mejores tips para lograrlo. Estuve ahorrando bastante tiempo. Felizmente pude lograr mejorar mi puesto. ¿Quieres saber qué más hizo Tula para mejorar su negocio? No te pierdas, Emprendedor, ponte las filas. Sábados y domingos a la una de la tarde en América.